Música Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso mas Por tu padre me anda buscando y yo se que me va a matar Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso mas Porque el cure me esta guiando y yo se que me va a matar Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso mas Por tu padre me anda buscando y yo se que me va a matar Que bonito es sentirte amado, que bonito es poder amar Pero el viejo no lo comprende y me quiere volver a matar Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso mas Por tu padre me anda buscando y yo se que me va a matar Para ti yo tengo un cariño, entendido como un volcán Y yo tengo que me lojas, por tu puerta no paso mas Esta noche te espero lejos, por tu puerta no paso mas No, 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 no te vas, por tu puerta no paso mas A mi casa te espero lejos, por tu puerta no paso mas Te espero lejos, por tu puerta no paso mas Porque ese viejo me quema tan Por tu puerta no pasó más Te digo que el viejo grande está fruto Por tu puerta no pasó más De pronto se parece a canudo Por tu puerta no pasó más No pasó más, no pasó más Por tu puerta no pasó más No, 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 no Por tu puerta no pasó más Esta noche te espero lejos Por tu puerta no pasó más Me voy para la esquina por si acaso Por tu puerta no pasó más Y no me matas en el techo, mamá, como lo gato Por tu puerta no pasó más Por tu puerta no pasó más Por tu puerta no pasó más Te púreme de pronto yo por rato Por tu puerta no pasó más Por tu puerta no pasó más